¡Suscríbete al canal! La situación en general del país, la frustración un poco de esto de constantemente estar como viviendo al filo, arañando a final de mes, siento como que es desgastante. ¿Qué ha pasado dentro del trabajo? Yo hago una vuelta que tuve que hacer un evento y empecé... Bueno, acá en estas fotos de acá por ejemplo fue mi primer viaje a Estados Unidos. Conocí a muchos argentinos, peruanos y chilenos que eran parte del programa de intercambio y gente con la que me sigo hablando hasta hoy en día. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eso es mi hermano? No, 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 no. ¿Eso es un burbe? Nada, eh. ¿Qué chavo en del alma con tal de que yo? ¿Pernet y empanadas vamos a decir? Esto será algo así. Bueno, empanadas, allá hay un local. Es un poco como la vuelta a lo que pasó antes. Mi bisabuelo es español y se vino a vivir acá. Y también mis bisabuelos maternos son italianos y se vinieron a vivir acá. Entonces es como un poco el volver para allá. Y tengo, bueno, fuera de Tommy tengo un primo que se fue a estudiar allá seis meses, justo a Dublín, a Irlanda. Así que, bueno, es como que no lo siento tan lejano. Digo, voy a ir a ver a mi primo, entonces lo voy a ir a ver a Tommy. El primero. ¿Eso te va a ir a estar listo? Eh, sí. Ya empezaría el... Esa es la parte triste o fea de esto a nivel país. Porque uno ve como que los chicos manejan como habitual el hecho de formarse, educarse y después terminar yéndose afuera a trabajar, en lugar de volcar eso, todo eso en su propio país. No. Gracias. 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 Es realmente catastrófico, es muy fuerte, tanto a nivel familiar, nadie quiere tener los hijos, siendo padres estar lejos de sus hijos, pero al mismo tiempo ve que sus hijos no pueden tener la proyección personal, profesional y económica que sí tuvieron los padres en país o también para evitar pasar una y otra vez por este tipo de crisis que es muy desgastante del punto de vista personal pero también el punto de vista social nosotros acogimos ahora nos están acogiendo a nosotros acá de nuevo estamos recolonizando en europa y lo que había dicho en un momento es que somos como palomas es decir que viene donde vi mires hay mates por todos lados hay gente tomando mate en la playa en la plaza el arco del triunfo en cualquier sitio no hay argentino que no esté ahí parado